¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós, Adiós, Adiós. 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 Adiós, 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 Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Ad ¿Dóctor? ¿Abi? 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 ¿Abi Y me dice que hay que hacer una curación de la medicina. Y me dice que hay que hacer una curación especial de la doctora. Y me dice que hay que estar en un día de 10 días. ¿Como es un poco? ¿No? No. Doctor, no. 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 Don't beThe. Una vez que yo me toque me voy a hacer un trabajo. Si me lo hao, luego... Te arruinar. Te arruinar. la profesora, la profesora, se terminó. Cuando operación se terminó, el hospital se quedó en el hospital. Cuando se terminó, el inspector Trillai Rajan se terminó en el hospital. El hombre se ha dicho que no se me ocurra en un hombre. El hombre se me lo que Dios基ve en el hombre banyak y me ha preguntado, al fin de la guerra, un hombre se me ocurrió una idea. ¿Dios? ¿Dios es un hombre que se me ocurrió? Oh, ¿pandante de la tiendas? ¿Cuál? ¿Aτί de ustedes no se me ocurrió? Aamadolar, yo estaba yo. No, 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 no. Ya decía que el hombre 혼 contó que fueron a suja. Ahora ven en una plaza que está acostumbrada en el gano. Mi edicación, es un des ligar. Que se le enseñó a mi y le enseñó a mi tango. Eso es muy bueno ese. A mi corja se oye. Estaba durante toda la plaza y murió. El que se hizo mi vida, Horaí Rájana, Alguien de la vida, Adithya, Sankra, El que se hizo mi vida, mi vida no es así. Nuestro no es así como vamos a tener un esfuerzo. ¿Qué tal es así? ¿Qué tal? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.